El camarada Víctor Hugo Morales El camarada Víctor Hugo Morales Buenos días camarada, gracias por esa presencia combativa y revolucionaria y consecuente, siempre con las nobles causas de nuestros pueblos. No es posible concebir el combate por el socialismo sin concebir la alegría y la inmensa felicidad que da a un ser humano, a un combatiente, a una combatiente, el estar del lado del pueblo, de la liberación y no del lado de la opresión ni del fascismo. Esa es nuestra gran alegría. Es la gran alegría de un hombre como Julián Conrado, pero también lo fue para nuestro camarada eterno, inolvidable Alí Primera, el cual sin lugar a dudas digo que si estuviera aquí con nosotros el cuerpo físico estaría aquí con nosotros cantando por la libertad y la repatriación también de Illich y la libertad de Julián. Uno no es más que una voz consecuente camarada, históricamente consecuente, con un pueblo que canta el fragor del combate y cuya canción más alta nació precisamente al fragor del combate cuando dice gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Y que además nos reconocemos tanto en la música y en el arte como fuerza liberadora, que se nos ocurrió la hermosa idea de arrullar a nuestros niños con el himno nacional. Y por eso decimos, duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, ponerme a coser, para que más nunca se olvide la patria. Y se lo cantamos a los carajitos, siempre para que nunca se les olvide la patria y el combate y de dónde venimos y de la fuerza bolivariana que nos asiste. Y el dolor y el amor y la alegría. Todo eso que nos compila Se vuelve entonces nuestro oficio Dios, cómo no entender el oficio de Julián Conrado Si nosotros no vivimos sino pensando cómo comunicarnos cada vez más y mejor Con un pueblo y sobre todo más Y cada vez más dignamente Por eso, camarada Aunque está pringando, como decimos nosotros en Falcón Vaya esta canción en homenaje A toda la gente que el 11 de abril Aquí alrededor de Miraflores Resistió Puso su pecho por la vida del presidente Chávez y de su gobierno Y entregó su fuerza Frente Frente al imperialismo Y al golpismo fascista Vaya para ustedes De dos alas de mi cuerpo Y para ellos Un gigantesco aplauso de agradecimiento Por la resistencia De dos alas de mi cuerpo Del cielo lloviendo balas Del puente yacuno herido Con la virilía asombrada Con la mentira Filmando al mundo La canallada Nos temblamos en combate Que el pueblo en la llamarada Sabía que me moría Sabía que me mataban Pero las alas del cuerpo Que resistían sin nada Eran murallas de gente Y de amor Que batallaban Eran murallas de gente Y de amor Que batallaban Guío, guío, guío Bendita sea la resistencia de este pueblo Bendito a tú Chávez Líder máximo de esta esperanza De dos alas de mi cuerpo Del odio que la matanza Marchando venían de lejos Con la trampa ensangrentada Deben morir los que sueñan Los ángeles, los que aman No hay muerte que nos contenga Solo hay vida desgarrada Sabía que se extendía Una ala rota de balas Del negro José Leonardo Que fue y cae duro en las llamas Del caquetío en mis ojos Del manáure que me ampara Del caquetío en mis ojos Del manáure que me ampara Que yo, que yo, yo De dos alas de mi cuerpo De la tarde más oscura Venían buscando muertos Para manchar la ternura La del camino paciente La del rosario del pueblo Que le cuenta y cuenta Lleva lo que le deben al ciervo Sabíamos que caían Nos destrozaban el alma Por dentro como la hoguera De la inocencia violada Que no estés a muerte odio Que acabarán nuestras ganas Bolívar es vida eterna Y Bolivariana es mi patria Bolívar es vida eterna Y Bolivariana es mi patria Es mi patria Cuando nosotros Nosotros Los cantores Los cantautores Las cantautoras Hacemos De este ejercicio Una fuerza espiritual Cuando la canción Está vinculada Profundamente A la vida Y a la verdad Es un arma liberadora Pero también es una profecía Y es lo que Julián Conrado Ha hecho Yo no tengo La menor duda Que el sueño De Julián Conrado De una república De Colombia Con paz Con justicia Y con amor Será inevitablemente La profecía más hermosa Que se pueda cumplir En los próximos años Para el pueblo colombiano Así que celebramos Enormemente Los esfuerzos Que desde todos los países También desde Cuba Desde Venezuela Se hacen para lograr La paz Del pueblo colombiano Con justicia Y con amor Vaya pues Vaya Hagamos juntos Una canción De alegría De Que nace pues De De nuestros tambores De nuestra raíz africana Para darle la oportunidad De estar aquí también Al camarada Sandino Primera Cantemos a Lee Primera Por Ilich Por Julián Por este continente Por Evo Por Rafael Por Daniel Ortega Por Fidel Por Cuba Socialista Por Brasil Por Brasil Por Lima Por el sueño De la patria grande Vamos juntos pues José Leonardo fue Sudor de negro Y cacao Cuando batía el verano Para echar al español Que después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy José Leonardo Fue Sudor de negro Y cacao Cuando batía el verano Para echar al español Que después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy Porque el cuero Compañeros Asegúntamos Se juzguen Y el reto En manos De la boca Se hace llorar Al negro Y si el tambor Es de cuero Otra cosa Es compañero La cargaba del tambor Que reconcilia Maldita Y al Dios Que le reza el amor José Leonardo Fue Sudor de negro Y cacao Cuando batía el verano Para echar al español Que después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy No le escucho cantando Camarada Voy a bajar a ver Vamos a ver Si canta pues José Leonardo Fue Duro Un negro Y cacao Cuando batía el melado Para echar al español Que después se volvió gringo Y aquí lo tenemos hoy Tengo pues Esa palma Bien duro Ánima de San Benito Líbrame de la culebra Que te mando A no me libro yo Si la culebra Es la misma Que le es el más guano Que le es el más guano Que le es el más guano Hay ese negro Rezadeado Que ese negro No hubiera amor Con ese negro No hay güey Porque son Su brazo Su ley Con ese negro No hay güey Durmiendo No se sufre Menos Si se el truco Estalinao Pero mamita Amanece Y el sufrir No le ha pasado ¿Por qué será? Porque hay que acabar Con el capitalismo Hay ese negro Rezadeado Que ese negro No quiera amor Con ese negro No hay güey Porque son Su brazo Su ley Con ese negro No hay güey No hay güey Con Julián No hay güey Con Milich José Leonardo Fue todo Su ley Con ese negro Y cacao Con su botella Y el velao Para echar al español Que yo vuelvo Yo quito Y aquí lo tenemos Hoy Porque fueron Compañeros La cargaba del tambor Que reconcilla El mulato En tierras de Curimagua No solo mango Y la chaceraba José Leonardo Fue Sudor de negro En cacao Cuando batía el velao Para echar al español Que después se volvió gringo Y está en la alcaldía mayor Un abrazo camarada Firmeza revolucionaria Conciencia revolucionaria ¿Dónde está mi hijo? Por ahí Por allá Un abrazo camarada Muchas gracias Gracias Gracias